Un adiós sin razones, unos años sin valor. Te acostumbré a tu risa y a tu piel, color de miel, a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra y cuando te llamo tu nombre se vuelve hiedra. Que me arrastra y entre su rama se me esconde mi tristeza. Algo de mí, algo de mí, algo de mí, se me está muy lento. Pero yo quiero vivir, yo quiero vivir y saber por qué tú te vas a morir. Te vas a morir. Pero te quedas porque formas parte de mí. En mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Sé que mañana al despertarme ya no hallaré a quien hallaba. En su sitio habrá un vacío tan desnudo como mi alma. Ay, 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 ay. Algo de mí, algo de mí, algo de mí. Se me está muriendo, pero yo quiero vivir, yo quiero vivir y saber por qué tú te vas a morir. Te vas a morir. Pero tú te quedas por fuerza porque formas parte de mí. En mi casa y en mi alma, tú lo sabes, hay un sitio para ti. Ya sé que mañana cuando me despiertes ya no hallaré a quien hallaba. Y en su sitio habrá un vacío tan desnudo como mi alma. Algo de mí, algo de mí, algo de mí, se me está muriendo. Pero yo quiero vivir, yo quiero vivir, yo quiero vivir. Yo quiero vivir, yo quiero vivir, yo quiero vivir. Yo quiero vivir, yo quiero vivir, yo quiero vivir. Cuando el vuelo Duca bote y pinta Verónica al trote del toro en el redote Aparece la maestranza Una academia de danza Cortillo de fe Cuando la rúa del toro Pinta el traje granayoro Como ensartando un clavel Y en tus brazos soñadores Alfileres de colores Olé, 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 olé Y uno le quiere coser Hay que como un bimbe canastero Se mece tu cuerpo entero Mientras que pasa el puré Y el vuelo de tu muleta Es el verso de un poeta Que quiere al cielo en pepe Que, que bronce de la costura De un toro por la cintura Y tu muñeca un chistel Y en tus brazos soñadores Hay alfiles de colores Olé, olé, olé oré, olé Olé, oléyd ¿Dónde quieres coser, siempre? Ay, ¿dónde quiere conocer? Cuando al vuelo tu capote pinta a Verónica el trote del toro del reompe Parece la maestra quizá una academia de danza Y cuando con la aguja del toro va pintando granas y oro Como insertando un clave Hay en tus brazos soñadores, hay alfileres de colores No le quieres coser Como mimbre canastero se mece tu cuerpo entero Mientras que pasas el vuelo en tu muleta Es el verso de un poeta que quiere al cielo un bebé Que bronce de la escultura del toro por la cintura Y tu muñeca al cincel Hay en tus brazos soñadores Hay alfileres de colores No le quieren coser Como mimbre canastero se mueve tu cuerpo entero Mientras que pasas el vuelo en tu muleta Es el verso de un poeta que quiere al cielo un bebé Que bronce de la escultura del toro por la cintura Y tu muñeca al cincel Y en tus brazos soñadores Alfileres de colores Ale, ole Ale, ole Ale, ole Ale, ole, ole Ale, ole, ole Ale, ole, ole Ale, ole Ale, ole Ale, ole De esta manera, porque yo no puedo, porque yo no quiero, ni aunque Dios quiera, porque ya no puedo, porque ya no puedo, porque ya no puedo vivir sin ella. Soy gitano, y vengo a tu pasamiento, a partirme la camisa, la camisita que tengo, yo soy gitano, y vengo a tu pasamiento, a partirme la camisa, que yo te quiero. Ay, me retiro, de mi espanto yo me aparto. Ay, que del olivo me retiro, del salmiento me arrepiento. Ay, me retiro, del salmiento me arrepiento. Soy gitano, y vengo a tu pasamiento, a partirme la camisa, la camisita que tengo, yo soy gitano, y vengo a tu pasamiento. Me parto la camisita, la camisita que tengo. Yo a mí me gusta el salmiento. Yo a mí me gusta el salmiento, a partirme la camisita, la camisita que tengo, yo soy gitano, y vengo a tu pasamiento. A mí me gusta el salmiento. A mí me gusta el salmiento, a partirme la camisita, la camisita que tengo, yo soy gitano, y vengo a tu pasamiento, a partirme la camisa, la camisita que tengo, yo soy gitano, y vengo a tu pasamiento. Yo a mí me gusta el salmiento, a partirme la camisita que tengo, yo soy gitano, y vengo a tu pasamiento. Toda una vida, me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida, te estaría mimando, te estaría cuidando, como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría, no me cansaría, de decirte siempre, pero siempre, siempre. Crece en mi vida, crece en mi vida, ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida, me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. No me cansaría, de decirte siempre, pero siempre, siempre. Crece en mi vida, crece en mi vida, ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida, toda una vida, me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida, si tus ojos negros, me quieren mirar. Y si es mío el amparo, de tu risa leve, que es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo, todo, todo se olvida. El día que me quiera, la rosa que engalana, se vestirán de fiesta, con su mejor color. Y al viento las campanas, dirán que ya eres mía. Y locas las montanas, se contarán su amor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas, nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso, haránido en tu pelo. Lucienada curiosa, que verán que eres de consuelo. No, 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 no. No, 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 no. El día que me quiera, la rosa que engalana, se vestirán de fiesta, con su mejor color. Y al viento las campanas, dirán que ya eres mía. Y loca la rosa, y loca la montana, se contarán su amor. La noche que me quieran, desde el azul del cielo, las estrellas celosas, nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso, haránido en tu pelo. Lucienada curiosa, que verán que eres de consuelo. Bueno, esta canción se llama Pongamos que hablo de Madrid y es una historia de amor y de odio a una ciudad invivible pero insustituible. Es una letra que yo hice sobre una melodía de Antonio Sánchez, que es este chico. Allá donde se cruzan los caminos, Donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo. Pongamos que hablo de Madrid. Donde el deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí. Que me dejo la vida en sus rincones, pongamos que hablo de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas, y a los niños les da por perseguir. El mar dentro de un vaso de ginebra, pongamos que hablo de Madrid. El mar dentro de un vaso de Madrid. El mar dentro de un vaso de Madrid. El mar dentro de un vaso de ginebra, con el vaso de ginebra, con el vaso de ginebra. La vida un metro a punto de partir. Hay una jeringuilla en el lavabo, pongamos que hablo de Madrid. Cuando la muerte venga a visitarme. El mar dentro de un vaso de ginebra, con el vaso de ginebra, con el vaso de ginebra, con el vaso de ginebra. El mar dentro de un vaso de ginebra. El mar dentro de un vaso de ginebra, con el vaso de ginebra. El mar dentro de un vaso de ginebra, con el vaso de ginebra. El mar dentro de un vaso de ginebra, con el vaso de ginebra. El mar dentro de un vaso de ginebra, con el vaso de ginebra. El mar dentro de un 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 vaso de ginebra. Si punturbe duoden se dat suís manibus Y en i tori y en i toque laus et iubila fió Salus honor viltus quoque sítet benedizio Angeli qua gloriosi, corporeis misteriú Angeli qua gloriosi, corporeis misteriú Angeli qua gloriosi 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 Toda una vida me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde ni cómo Pero junto a ti Toda una vida te estaría mimando Te estaría cuidando como cuido mi vida Que la cuido por ti No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres en mi vida Ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde ni cómo Pero junto a ti No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre, siempre Que eres en mi vida Ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde ni cómo Pero junto a ti No me importa en qué forma, ni cómo Gracias. 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 ... juguete, con balas de juguete, y luego doctorarse en cremalleras, como hace la hormiguita por tu espalda, que se quede a vivir la primavera, debajo de tu falda, debajo de tu falda, hacen falta cosquillas para serios, pensar despacio, para andar deprisa, dar serenatas en los cementerios, muriéndonos de risa, muriéndonos de risa, y jugar, por jugar, sin tener que morir o matar, y vivir, al revés, que bailar, que soñar con los pies. La vida no es un bloc cuadriculado, sino una golondrina en movimiento, que no vuelve a los nidos del pasado, porque no quiere el viento, porque no quiere el viento, se aconseja dormir a pierna suelta, lejos de tentaciones de diseño, que no pase de largo por tu puerta, el hombre de tu sueño, el hombre de tu sueño, la rana esconde un príncipe encantado, tu boca un agridulce de membrillo, que ganaste un cursillo acelerado, de besos de tornillo, de besos de tornillo, y jugar, por jugar, sin tener que morir o matar, y vivir, al revés, que bailar es soñar con los pies, y jugar, por jugar, sin tener que morir o matar, y vivir, al revés, que bailar es soñar con los pies. Gracias por ver el video.